¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! ¡Bienvenidos a El Hangar! Yo soy Marcial y esto es otro episodio de Sistemas Estelares. Antes de empezar, recordaros que El Hangar dispone de un canal de Discord a vuestra disposición. Tenéis el enlace del canal en la descripción. En el capítulo de hoy hablaremos del sistema Killian. Intentaré que el vídeo no sea muy largo ya que dispone de muchos planetas. ¡Bien, empecemos! El sistema Killian es donde los soldados jóvenes van a aprender el arte de la guerra y donde los veteranos vuelven para desaparecer. Para ellos, y para la mayoría de los seres humanos, es el brillante símbolo del Imperio Militar de la UEE. Situado en el corazón del Imperio, a una sola línea de salto del Sistema Terra, es el hogar de cientos de cuarteles militares e instalaciones de entrenamiento, con sus respectivos astilleros e infraestructuras de apoyo. La economía de Killian se basa totalmente en la masiva presencia y consumo militar, a base de fabricantes de armas y diseñadores de naves que acuden al sistema para ofrecer sus mercancías. Desde la zona de astilleros de la estación naval MacArthur hasta la sede de la marina Enchoring, Killian es considerado el lugar más seguro de la galaxia. Siempre y cuando estés en el lado correcto de la ley, claro está. Killian es un sistema con una estrella blanca de secuencia principal del tipo A orbitada por 14 planetas. Agárrate. El descubrimiento de Killian se produjo a principios de la campaña de expansión del hombre por la galaxia. La terraformación de los planetas de la zona verde comenzó muy temprano, al igual que el acuartelamiento de las fuerzas militares. Si bien no había un plan específico para construir el sistema, específicamente como una base militar a gran escala, se ha convertido en la sede militar de mayor importancia en toda la galaxia, ya que el poder se desplazó hacia esa región del espacio que rodea Terra. Solo el ejército de la UEE sigue manteniendo su sede oficial en la Tierra. La marina y sus altos comandantes ahora dirigen las tropas y preparan sus estrategias desde las bases blindadas en los planetas del sistema Killian. Como desarrollo colateral, Killian ha generado una población civil grande y es un sistema totalmente representado en el senado de la UEE. Empecemos, como no, por los cuerpos celestes de este sistema, que no son pocos. Los tres planetas más cercanos a la estrella comparten la misma línea de órbita y son conocidos con el nombre de las Tres Hermanas. Como ya hemos dicho, las hermanas orbitan cerca de la estrella y son esencialmente rocas inevitables. Algunos recursos metalúrgicos limitados y escasos se extraen en la más pequeña de las hermanas, Killian III. En su mayor parte, estos mundos son el campo de tiro para los ejércitos de prueba de armas de la UEE y sus superficies llevan las cicatrices de cientos de años de explosiones de antimateria e impacto de cañones de raíles, lo que viene siendo un railgun. Bien, pasemos ahora a hablar de Killian IV, también conocido con el nombre de Magma. Magma es el puesto minero principal del sistema. Bien, pues como su propio nombre indica, elegido por un explorador que no tenía muchas ideas a la hora de elegir un nombre, Killian IV está cubierto por metales extremadamente ardientes y cuenta con una actividad volcánica muy elevada. No hay ninguna zona de tierra en magma que sea estable, por lo que los mineros operan con plataformas en suspensión capaces de trasladar refinerías de un lugar a otro. Bien, hablemos ahora del que sería Killian V, conocido por el nombre de MacArthur. MacArthur es la sede de la marina de la UEE y el lugar de nacimiento del Bengal Carrier. Su nombre es debido a un famoso general mil años atrás. MacArthur es el hogar de la base naval humana más grande de la galaxia. Es el lugar donde decenas de miles de pilotos navales se entrenan cada año y donde se planifican y coordinan todos los principales ejercicios navales. El planeta es orbitado por un sinnúmero de anillos de amarre espaciales e instalaciones de reparación. Las naves más grandes del universo conocido, incluyendo el Bengal, se construyeron en el espacio alrededor de MacArthur. Como resultado, MacArthur es un lugar donde los comerciantes pueden hacer una fortuna. En el lado legal, los comerciantes pueden traer minerales procesados, componentes de armas, generadores de escudos y un sinfín de otros elementos necesarios para la construcción de grandes buques de guerra. Los afiliados al mercado negro también pueden hacerse ricos en MacArthur, ya que la población del planeta está formada mayormente por las tripulaciones de buques solitarios y estos soldados tienen una variedad de apetitos muy amplia. No obstante, cualquier contrabandista debe ser advertido de que se encontrará con las patrullas militares experimentadas de la UEE, por lo que engañarlas seguro será una tarea costosa. El siguiente cuerpo estelar en nuestra lista es conocido por el nombre de OSHA. Es un pequeño mundo terraformado, el hogar de muchas de las familias y el personal de apoyo de la población militar del sistema. Es un mundo templado que ha sido altamente edificado. Las colonias ahora salpican la superficie, proporcionando viviendas para cientos de miles de maridos, esposas e hijos del personal militar que, o bien se les asigna en otras partes del sistema o son enviados a estrellas distantes. Hay una forma rápida de extraer beneficio en el comercio de OSHA, ya que su población en general busca artículos lujosos del resto del espacio humano y pagan bien por ellos. El siguiente planeta es conocido por el nombre de King, ligeramente más grande que OSHA. King es otro mundo civil. A diferencia de OSHA, King está dominado por las corporaciones y empresas aliadas con los militares. Si un fabricante tiene un contrato militar, puedes apostar a que tiene una oficina situada en algún lugar de King. Los fabricantes compiten por los espacios de fábricas en el mundo, ya que es un sistema dedicado a la fabricación. Tener allí una fábrica permite ser un proveedor con mucha más eficiencia. Esto significa que, independientemente de los recursos, se fabrican aquí desde papel higiénico a mamparas de naves espaciales. Robert Space Industries y Anvil Aerospace tienen exposiciones de naves oficiales en King y pueden ser visitados por los civiles. Bien, el siguiente planeta correspondería con Killian VIII. Es un mundo oceánico, con un secreto a voces. Es altamente tóxico hasta el punto de ser imposible la vida allí. Lo que aparece desde la órbita, ser un paraíso tropical, es, de hecho, un orbe de fluido de alta densidad que consiste en agua, amoníaco y líquidos más volátiles. Ni la tecnología actual de trajes espaciales es capaz de proteger a un humano en la superficie de Killian VIII, e incluso la mayoría de los cascos de naves espaciales se disolverán con un mínimo contacto. Bien, pasemos a hablar ahora del que sería Killian IX, conocido por el nombre de Corrin. Es el hogar de la infantería de marina de la UEE. Corrin es un implacable y letal mundo de hielo que utiliza los comandos de marina para alojar y entrenar a los soldados. Salpicada de tundras heladas y escarpadas cuevas rocosas, Corrin está técnicamente fuera de la zona verde del sistema. Los infantes de marina mantienen una gigantesca base subterránea, pero como parte del entrenamiento, los alumnos también deben sobrevivir en un campo de entrenamiento de la superficie durante seis meses. Esto me recuerda un poco a A300. Unidades de marines que no están destinadas al combate se entrenan constantemente con simulacros en este planeta. Corrin es uno de los mundos mejor protegidos de la galaxia, con un carguero de la marina controlando el acceso en todo momento. El mejor consejo a cualquier turista es no acercarse. Bien, pasemos ya a hablar de los planetas más exteriores, desde Kilian X hasta Kilian XIV. Los planetas son inhabitables, esto de entrada ya que lo sepáis. Kilian X tiene una atmósfera fina y una superficie rica en minerales densos. Sin embargo, los derechos sobre el metal del planeta están bloqueados actualmente por una batalla judicial en curso, por lo tanto, la extracción de estos no está permitida y la masiva presencia militar en la región provocan una perspectiva poco atractiva para todos los mineros independientes, incluso para los más audaces y rápidos. Kilian XI es un gigante de gas que se utiliza principalmente para el suministro de combustible en todo el sistema. Plataformas autorizadas y cosechadoras rodean el planeta reuniendo recursos para los astilleros de la UEE. Kilian XII, XIII y XIV son mundos pequeños, esencialmente muertos y de poco interés. Kilian XIII, a veces llamado el planeta embrujado, cuenta con una impresionante superficie de cuarzo ahumado que no se parece a ninguna otra cosa en la galaxia. Aviso a navegantes, cuidado a la hora de acercarse a Corrin, ya que los marines de la UEE tienen autorizado el fuego letal a aquellas naves que invadan su espacio aéreo. Deciros también que desde el sistema Kilian podréis saltar a Davian, a Elis y a Khatkar. Antes de despedirme, darle las gracias a Orbita Prohibida por los datos facilitados. Deciros también que en el hangar tenemos en consideración todos vuestros comentarios y esta vez he utilizado una música más acorde. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete que siempre es de gran ayuda. Sin más que aportar, se despide el ciudadano marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto.